Sola Sola, finalmente sola Al caer la noche solo cuento yo Desde mucho tiempo repitiendo Un sueño de juegos prohibidos Escondido amor Acompañada y sola Sigo en este mundo Donde más me hundo Donde te perdí Donde las promesas Como la riqueza Ya nada compensan La falta de ti Sola, finalmente sola Hoy es un gran amor Mañana es nada Sola al volver a casa Y sola al despertarme Sin saber qué pasa Sola entre tanta gente Y el miedo a enamorarme Nuevamente Sola Como tantas veces Y sola hasta que el tiempo del amor Regrese Sola Finalmente sola Al caer la noche Solo cuento yo Desde mucho tiempo Repitiendo un sueño De juegos prohibidos Escondido amor Escondido amor Escondido amor Sola Finalmente sola Hoy es un gran amor Mañana es nada Sola al volver a casa Y sola al despertarme Sin saber qué pasa Sola 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 entre tanta gente Y el miedo a enamorarme Nuevamente Sola Como tantas veces Y sola hasta que el tiempo del amor Regrese Sola Como tantas veces Y sola hasta que el tiempo del amor Regrese Sola Ladies and gentlemen Give it up For Wilma And Lizeth Come on up here UAE And Colombia Wilma And Lizeth Ladies and gentlemen Amen